Deñer, deñer, cuidado, da peligro, yo soy el malo Si no lo coge con chiquiris y te voy a tumbar Voy a bailar, otra vez, voy a tumbar Otra vez, como tu nal, y el estilo es durísimo Aquí vengo yo, un tipo capo, ritmo caliente y diferente Vacilando y rompiendo todas las reglas Yo sigo bailando, y gozando mi canción Con las estrellas bailando, un ritmo sabroso Te digo que mi estilo tiene mucho corazón Te digo que mi estilo tiene mucho corazón Baila, salta, goce, esta droga es chico Chico, revolución adquirida, así que Deñer, deñer, cuidado, da peligro, yo soy el malo Si no lo coge con chiquiris y te voy a tumbar Deñer, deñer, cuidado, da peligro, yo soy el malo Si no lo coge con chiquiris y te voy a tumbar Deñer, deñer, cuidado Deñer, cuidado Canto solo son, pero yo tranquilo Porque con mi raca, yo roto tu estilo Ahora toda la gente con las manos en alto Ahora toda la gente que me alce las manos Zumba, zumba, baquen, baquen, baquen Agranda su pareja y no deje en que el ritmo pare Zumba, zumba, baquen, baquen, baquen Ese es un ritmo caliente, si no baila no te vales Hip hop, laga, reggae, on, rigi, on, rigi, on De ritmo ya llegó con su son, sarro, son, vacilón Caledón, dale, dale con el flow, dale, dale con mi flow Voy a bailar, otra vez Voy a tumbar, otra vez Con motural, mi estilo es Durísimo, mi estilo es Por eso yo te lo digo que no juegues conmigo Si no soy ahora puedo ser tu enemigo No pienses que algún día podrás ser diferente Porque yo soy el Dengel Cuidado Dengel, Dengel, cuidado Mira peligro, yo soy el malo Si no lo coge con chiquiris y te voy a tumbar Hey Dengel, Dengel, cuidado Mira peligro, yo soy el malo Si no lo coge con chiquiris y te voy a tumbar Yo sigo bailando Y gozando mi canción Con las estrellas bailando Un ritmo sabroso Te digo que mi estilo tiene mucho corazón Hey Te digo que mi estilo tiene mucho corazón Chega esto, dale Dengel, Dengel, ima a problem Y con la marica ima a problem Dengel, Dengel, ima a problem Y con la marica ima a problem Dengel, Dengel, ima a problem Y con la marica ima a problem Dengel, Dengel, ima a problem Y con la marica ima a problem Gracias.